Éxodo 32, Éxodo 32, continuamos trayendo la gloria, hemos hablado de la gloria de Dios en nuestra iglesia y hoy vamos a hablar el que quiera darle la gloria a Dios, ¿qué tiene que hacer? Éxodo 32, solamente les voy a dar los, leer los primeros versículos porque prácticamente es todo el capítulo, versículo 1 y si no tienen sus Biblias o se le hace más cómodo acá en la pantalla va a aparecer, dice así, viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido y Aarón les dijo apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traedmelos, entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón y él los tomó de las manos de ellos y les dijo y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición, entonces dijeron Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo mañana, mañana será fiesta para Jehová y al día siguiente madrugaron y ofreceron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y sentó al pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse, entonces Jehová dijo a Moisés, anda desciende, no dice Dios porque mi pueblo, dice porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, Padre Santo te damos gracias por esta mañana te pedimos Señor que bendigas tu palabra, que bendigas a tu pueblo, cada familia presente nuestros hijos, nuestros nietos, guárdanos, protégenos, te lo prorrogamos en el nombre maravilloso de Jesús, ahora y siempre y amén y el pueblo de Dios dice, gloria a Dios vamos a hablar hoy del tema, el que quiere darle la honra y la gloria a Dios hace años hermanos, tuve una experiencia extraña ya hace muchos años, todavía era pastor de la iglesia en Croquet y ahí un lado de la iglesia pusieron una adobo guay, una traila donde era la casa pastoral y un día llegamos un sábado por la mañana la familia, mi esposa y yo y la traila olía no feo no horrible lo que le sigue hermanos, olía sumamente mal y luego enseguida me di cuenta que olía a zorrillo ustedes saben verdad lo que huele un zorrillo si o no saben ok entonces para hacerles corta la historia buscamos, indagamos donde estaba de donde provenía ese olor y probablemente la mamá zorrillo puso debajo de la traila sus crías de tal manera que la traila se apestó totalmente la ropa la poca ropa que teníamos sacamos todo, desinfectamos pero aquello duró semanas y esta escena hermanos me trae aquí porque de alguna manera el pueblo de Dios hace pocos días habían salido de Egipto pero todavía traía ese olor a muerte venían en el habían cruzado el mar y venían en el desierto y olían a muerte algo en el corazón de los israelitas hermanos todavía traía todavía traía ese olor a muerte dice el versículo 1 dice viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte se dice que tardaba viendo el pueblo que tardaba miren hermanos cuando uno no sabe esperar en Dios uno comete situaciones uno se mete en situaciones desesperadas uno hace cosas totalmente después de de la cual nos arrepintamos y aquí está el pueblo de Dios que se desesperó porque su líder aparentemente se tardaba en descender de del monte donde iba a recibir los diez mandamientos de parte de Dios dice la Biblia le va dice y le dijeron levántanos a Moisés Arón perdón haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos que le haya acontecido y miren lo que hace un líder que no tiene convicciones un líder como Arón hermanos dice Arón les pidió apartar los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traedmelos entonces todo el pueblo apartó sus arcillos de oro que tenían sus orejas y los trajeron a Arón y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril hizo de ellos un becerro de fundición entonces dijeron Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto viendo esto Arón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Arón y dijo mañana será fiesta para Jehová entonces miramos hermanos aquí miramos principios increíbles lo primero que miramos es que cuánto tiempo de cuánto tiempo habían estado ahí después de que Dios los había sacado de Egipto no sabemos el tiempo exacto hermanos pero probablemente habían transcurrido tres meses de que Dios había dividido el mar de que Dios los había liberado del ejército de Faraón piensa en todo lo que ellos habían visto hermanos de primera mano en los últimos tres meses Dios había traído plagas y Dios mismo los había salvado amén Dios hermanos abría abrió el mar rojo había traído grandes plagas a la nación de Egipto y ahí estaba Dios había traído oscuridad y Dios trajo luz de tal manera hermanos que mientras que Dios estaba actuando en contra de Faraón ellos estaban protegidos Dios también verdad invadió a Egipto con ranas y con piojos y Dios los salvó hermanos entonces dice la palabra de Dios que con una gigantesca columna de nube durante el día Dios los protegía de los enemigos y en la noche una columna de fuego hermanos como las antiguas torres gemelas ahí estaba el fuego dirigiendo al pueblo de Dios y durante el desierto estaba el asunto del maná donde se alimentaba el pueblo diariamente y la gente solamente salía para levantar hermanos aquel maná la comida de Dios comida de nobles Dios los estaba protegiendo al igual que a cada uno de nosotros porque Dios es bueno y Dios bendice a cada uno de nosotros después de que se cansaron y ustedes saben ellos son igual que nosotros al poco tiempo se cansaron de la comida del maná y empezaron a quejarse con Dios la queja es un es un constante en la vida de las personas conocen ustedes a personas quejosas no volteé a ver a nadie nos quejamos del sol nos quejamos de la lluvia nos quejamos del maná nos quejamos de los frijoles nos quejamos de las carnitas nos quejamos de la iglesia nos quejamos del pastor nos quejamos de todo ¿cuántos dicen amen? entonces así estaba el pueblo de Dios ¿y qué pasó? Dios les mandó codornices carnita fresca después cuando no había agua Moisés ¿verdad? molesto enojado y por causa de eso no vio la tierra prometida y ahí estaba el agua entonces hay algo que hicieron ellos que quizás sea de lo peor hermanos dice el versículo 2 entonces les dijo Aarón les dijo apartar los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijas y de vuestros hijos y traerlos entonces todo el pueblo todo subrayan ahí apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron Aarón entonces aquí miramos hermanos que todo tanto hombres como mujeres o niños que traían aretes colguijes medallas cinturones de pronto como los mexicanos si tenemos un cinturón grandote que se mire de oro que brille que se den cuenta que existimos y así todo el pueblo hermanos trajo esto verdad para que Aarón los derritiese y con un furil le dio forma de un becerro ahora si ustedes han leído un poquito la Biblia y recuerdan hermanos de donde sacaron todo ese oro que trajeron para hacer este becerro Dios se los había dado hermanos Dios se los había regalado cuando salieron de Egipto todas esas cosas Dios se las dio de igual manera todo lo que tenemos sea poco o sea mucho vienen de manos de nuestro Padre Celestial ahora bien todas esas cosas que estaban derritiendo hermanos para ser otro Dios ese es un insulto es un insulto es como si la esposa de nosotros hermanos este tomar el anillo de compromiso y lo vendiera para darle un regalo a otro hombre es uno de los peores insultos que le hicieron a Dios luego dice el versículo 4 después miren después de todo lo que ellos habían visto y el tomo de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición entonces dijeron Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto entonces viene aquí hermanos y es que el becerro no es que estuvieran reemplazando a Dios era un suplemento de Dios y usted dice ¿por qué? porque el becerro hermanos era algo familiar para ellos durante 400 años ellos miraron y casi estoy seguro juntamente con los egipcios adoraron ese becerro de oro que era el Dios de los egipcios entonces para muchos de ellos hermanos el hecho de adorar al becerro de oro es lo que ellos habían estado haciendo durante muchos años y ahora esta es la enseñanza en un momento de miedo en un momento de presión en un momento de crisis viendo que su líder se tardaba según para aparentemente para ellos cambiaron la adoración a Dios por algo familiar en un momento de miedo hermanos de desesperación de ansiedad de igual manera nosotros tenemos la tendencia de volver a nuestros antiguos ídolos en los que confiábamos después ahorita lo voy a aplicar versículo 10 dice ahora pues déjame que encienda mi ira en ellos está hablando Dios molesto enojado y los consuma y de ti yo haré una nación grande entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo oh Jehová porque encenderás tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte entonces Dios hermanos quería exterminar al pueblo y empezar nuevamente con Moisés así como lo había hecho con Noé y casi miramos en el versículo 11 hermanos la manera como Moisés estaba orando implorando a Dios para apaciguar su ira casi como es un acto de irreverencia de parte de Moisés corrigiendo a Dios mandando a Dios ordenando a Dios lo que hiciera o que dejara de hacer quieres ahora la pregunta hermanos aquí o la lección mejor dicho si queremos aprender a orar escuchen esto si queremos aprender a orar con poder Dios va a crear una situación difícil para que aprendamos a orar pero porque de lo contrario hermanos podemos orar podemos decir oraciones bonitas elocuentes para impresionar a la gente al pueblo de Dios oh te fijaste que bonito ora el pastor que palabrotas usa aunque ni las entiende el propio pastor pero cuando Dios permite problemas en nuestras vidas hermanos son las oraciones más sonidas estas porque salen de nuestro corazón por eso ahora Dios estaba permitiendo esta situación y Moisés hermanos estaba aprendiendo a orar dice señor que vamos que va a decir la gente de tu gloria porque ahora también mete aquí la gloria de Dios versículo 20 y tomó el becerro que habían hecho Moisés y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y la dio a beber a los hijos de Israel se pueden imaginar eso hermanos dándoles de beber el oro que habían fundido de aquel becerro nos podemos imaginar esto puede imaginar esto hermanos dicen las personas los eruditos las personas que más saben que esto fue fatal para la gente del pueblo de Dios eso que habían bebido los estaba matando los estaba consumiendo aquí hay una lección de idolatría hermanos que no puedo dejar pasar por algo por alto y quiero señalarlo cuando ellos tomaron de ese Dios de ese ídolo los mató jamás hermanos jamás Dios va a hacer eso ¿por qué? porque vale servir a Dios vale la pena servir a Dios porque Dios es el pan de vida Dios no es Dios de muerte Dios es Dios de vida amén los dioses hermanos los ídolos no pueden no van a lograr satisfacer todas nuestras necesidades lo único que hacen los ídolos es llevarnos a la muerte y muerte espiritual ustedes miran a nuestra nación México ahora que están adorando a la santa muerte que no tienen nada de santa es uno de los países donde más muerte hay porque están adorando a la muerte de tal manera que miramos aquí hermanos que de pronto verdad este todo aquel aquello que estaban supuestamente celebrando para Dios simple y sencillamente fue una gratificación sexual solamente lo estaban haciendo para ellos y en el momento hermanos que nosotros cambiamos la gloria de Dios por un ídolo nos convertimos en monstruos miren por ejemplo cuando una celebridad un basquetbolista un deportista un artista se convierte en una celebridad cambia absolutamente todo se convierte en un monstruo en un semidios ahora bien lo que sucede hermanos a continuación dice versículo 25 viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado estaban adorando a sus ídolos porque Aarón lo había permitido un líder verdad un líder sin carácter y voy a entrar aquí hermanos directo y lo había permitido para vergüenza de entre sus enemigos se puso Moisés el hirra de Dios a la puerta del campamento y dijo quien está por Jehová que dijo júntese conmigo y se juntaron con él los hijos de Levít o sea los sacerdotes y él les dijo así ha dicho Jehová el Dios de Israel poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volvedla de puerta a puerta por el campamento y matada cada uno a su hermano a su amigo y a su pariente y los hijos de Levít lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo aquel día como cuántos tres mil entonces miren lo que está pasando aquí sumamente serio hermanos pero también amargo porque dijo Moisés el líder de Dios el que quiera tener parte de Jehová el que quiera llevarse la gloria de Dios a su hogar a su matrimonio a sus finanzas a su iglesia júntese conmigo y los que se reunieron con él los primeros fueron los levitas los sacerdotes los que eran encargados de sanar las heridas de las personas de guiar de ministrar a las personas en sus necesidades por eso esto fue sumamente amargo y tomaron su espada y su machete y empezaron a cortar a todas las familias que no quisieron presentarse delante de Moisés para honra y gloria de Dios y murieron en aquel día tres mil personas quiero entrar también aquí yo sé que esto confunde a muchísima gente hermanos porque ordenaría Dios matar a sus hijos a su pueblo y esto es algo que no entiende la gente porque Dios permite cosas malas en sus hijos no me voy a tomar mucho tiempo porque ya se me está yendo el tiempo pero déjenme decirles porque Dios lo permitió para que el pueblo aprendiera la severidad del pecado para que la gente aprendiera para que nosotros aprendiéramos que el pecado es algo serio el pecado destruye el pecado divide el pecado cambia la gloria de Dios por los ídolos entonces Dios hermanos necesitaba despertarlos Dios Dios necesitaba llamarlos a esta realidad de la idolatría que había en sus vidas entonces esta es una manera similar hermanos es el patrón que ha seguido desde Adán y Eva lo miramos ahí también cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén miren de pronto Dios temporalmente no estaba con ellos y que sucedió inmediatamente vienen las dudas y ellos cambian a Dios por algo tangible por algo visible por un ídolo el árbol así pasó con el pueblo de Dios y que sucedió después en el jardín con Adán y Eva tuvieron miedo y otra vez fueron a lo familiar a algo que se podía ver al árbol para esconder su vergüenza ese es el becerro de oro el resultado se miraron que estaban desnudos había vergüenza aquí miramos que el pueblo de Dios se había desenfrenado estaban viviendo en inmoralidad inclusive hermanos inclusive después de haber bendecido es el mismo patrón en el jardín del Edén en Éxodo con el becerro de oro es el mismo patrón de nosotros que después de que Dios nos ha bendecido nos olvidamos de él y cambiamos la gloria de Dios por un becerro de oro ¿cuántos dicen amén? oh hermanos y lo tengo que decir porque esto está en mi corazón dígalo pastor bueno está la hermana Toledo verdad ayer tuvimos una celebración para darle gracias a Dios porque nuestro hermano Pepe salió bien del hospital yo hubiera preferido mil veces que no hiciéramos nada ayer y que viniera toda esa gente venir delante de Dios humildemente para que Dios se lleve la honra y la gloria el punto el punto es este hermanos que siempre hacemos eso en nuestra vida personal que Dios reparte bendiciones y viene el patrón del pecado y nos olvidamos de Dios pastor pray for me ore por un trabajo Dios bendice con trabajo con bendiciones y después nos olvidamos de Dios ese es el mismo patrón de siempre de tal manera que esta historia hermanos describe el proceso de santificación una palabra que utilizan los teólogos continuamente la palabra santificación significa crecer en amor con Dios crecer en piedad y eso es lo que habla hoy hermanos esto y quiero terminar el líder de Dios dijo el que quiera tener parte con la gloria de Dios júntese conmigo que tiene que hacer un hombre una mujer de Dios para tener la gloria de Dios en su vida cuáles son las características de las personas que quieren tener la gloria de Dios en su vida número uno en primer lugar el que quiera tener parte con Dios debe destruir todo tipo de idolatría en su vida cuantos dicen amén no lo busquen hermanos romanos dice así porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ellos conocieron de Dios la gente conoce de Dios ni dieron gracias antes se desvanecieron en sus discursos y el necio de su corazón de ellos fue entenebrecido decidieron ser sabios y se hicieron fatuos necios y troncaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves y de animales de cuatro pies y de serpientes miren lo que es la idolatría hermanos las imágenes deshonran empañan la gloria de Dios cuantos dicen amén vamos aquí ahora bien usted dice que es un ídolo quiero describir que es un ídolo un ídolo hermanos es todo lo que llega a nuestro corazón se entroniza en nuestro corazón ocupa el lugar que le corresponde a Dios ese es un ídolo ya nuestros ídolos quizá no son de oro de plata de yeso de madera pero hay otros tipos de ídolos y ahí es donde voy estamos listos número uno entonces destruí todo tipo de idolatría en tiempos de estrés hermanos como el pueblo de Dios que miraba que su líder tardaba en descender hubo estrés hubo miedo hubo preocupación hubo ansiedad cuando llegan esos tiempos a nuestra vida hermanos tendremos la nosotros tenemos la tendencia de volver a los dioses con los cuales estábamos familiarizados cuando tenemos miedo hermanos cuando estamos en estrés cuando hay problemas en nuestra vida nosotros volvemos a nuestras antiguas maneras a nuestras idolatrías ejemplo 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 cuando vienen las crisis cuando vienen los problemas hermanos como reaccionamos como reaccionamos conociendo a Jehová el Dios de la escritura ¿cuantos dicen no me ven? ¿están conmigo? volvemos a nuestras idolatrías gritamos maldecimos nos preocupamos hablamos sin pensar nos enojamos amenazamos entra los celos todo eso hermanos hacíamos antes de ser salvos antes de conocer a Jesucristo teníamos patrones pecaminosos esa es nuestra idolatría entonces en tiempos de crisis viene todo eso hermanos y el becerro de oro en el becerro de oro que era algo tangible para ellos algo que estaban viendo ese era su Dios la pregunta en quien confías aparte de Dios cuando vienen los problemas esa es tu idolatría esa es mi idolatría usted dice bueno pastor yo sé que necesito a Dios pero también necesito de que si usted dice pastor yo no sé pastor yo no sé pero también lo que tú estás hablando sé exactamente de lo que estás hablando pero ahorita cuando estoy sentado y te estoy escuchando no sé exactamente a quien recurro cuando yo estoy en estado de estrés y de preocupación te lo voy a hacer más más fácil sin pensarlo automático viene ese momento de crisis ese momento de problemas y sin pensarlo inmediatamente te das tú la vuelta en tu pensamiento y te vas a eso a quien acudes algunas personas acuden al alcohol otros a las drogas otros a la pornografía otros a los amigos a los familiares al trabajo esos son los medicamentos esos son los los ídolos actuales hermanos otros se van a la cuenta del banco a ver cuánto tengo porque eso nos trae seguridad estoy predicando aquí o no verdad entonces todo eso surge hermanos cuando estamos bajo presión y saben esos ídolos a los cuales acudimos cuando estamos en presión sacan lo peor de nosotros porque ya nos olvidamos de Dios y vamos a nuestras antiguas maneras de reaccionar a nuestros ídolos les estoy hablando a ustedes y volvemos a reaccionar de la misma manera y volvemos a hablar de la misma manera y amenazamos de la misma manera y decimos que conocemos al Dios a lo imposible al creador de los cielos y de la tierra pero a pesar de lo que de que lo conocemos regresamos a nuestra antigua a nuestra antigua idolatría y realmente hermanos eso nos desordena nos pone al borde del precipicio nos llena de paranoia o sea no hay control en nuestra vida de tal manera que el miedo la preocupación el temperamento todo lo que viene hermanos escuchen esto eso revela en lo que confiamos entonces aquí está el punto cuando vienen esos tiempos difíciles a que es lo que te aferras ahora la lección es esta que fue lo que pasó ahí otra vez en la escena del becerro culparon a Moisés porque aparentemente se estaba tardando el líder que dio al líder que nos sacó de Egipto se está tardando demasiado y él tiene la culpa después cuando bajó hermanos Moisés y dijo Dios sabes que Moisés vete porque tu pueblo se ha desenfrenado y Moisés bajó y le dijo a Arón Arón que es lo que has hecho Arón dijo pues tú conoces el pueblo que están haciendo el mismo patrón culpándose el uno al otro de igual manera pasa con nosotros hermanos la pregunta es esta porque culpamos cuando hay un problema de dónde sale eso de pronto alguien se divorcia ven por ven por favor hija tú esposa linda y querida le da vergüenza pero bueno vence tu idolatría vamos tenemos un matrimonio de muchos años y de pronto nos divorciamos vete ya a tu lugar por favor dale un freta falso miren nos divorciamos y que hace la gente que nos conoce de seguro tuvo la culpa ella porque no conocemos al pastor un hombre vestido en santidad pero alguien tiene que tener la culpa miramos que un hijo se desenfrena se revela los papás tuvieron la culpa esa es la tendencia que hacemos nosotros inmediatamente sin conocer los hechos sin conocer la familia sin conocer la iglesia inmediatamente buscamos culpables y saben la pregunta clave entonces saben por qué culpamos usted y yo por qué hacemos eso continuamente por nuestro propio pecado por nuestras inseguridades por nuestros miedos queremos queremos evadir también nuestra responsabilidad y alguien tiene que tener la culpa hay problemas en la iglesia así como verdad hay una película no me acuerdo el actor es cómico así así como queriendo no apuntan al pastor entonces la ausencia de Moisés hermanos no fue lo que causó esto lo que causó que ellos se fueran al becerro fue la idolatría que traían en sus corazones la ausencia de Moisés solamente lo reveló escuchen esto hermanos los golpes de la vida no crean el problema solo revelan lo que hay en nuestro corazón van a venir problemas en nuestra vida van a venir crisis van a venir situaciones difíciles esos problemas van a revelar lo que existe en tu corazón van a revelar quienes son tus ídolos por eso nosotros hermanos debemos de tener este pensamiento y controlar nuestras emociones nuestro estado de ánimo nuestra idolatría porque cuando hay una mente activa eso va a revelar lo que existe en nuestro pensamiento en nuestro corazón cuando vienen los problemas hermanos que es lo que viene a nuestra mente que sacamos de nuestro corazón quizás sacamos nuestras idolatrías esos miedos que nos dominan esas frustraciones que traemos vienen y controlan nuestras emociones todas estas cosas hermanos revelan lo que hay dentro de nosotros entonces necesitamos aprender a vivir en la presencia de Dios incluso hermanos cuando no podamos sentirlo porque muchas veces parece que no sentimos a Dios y uno dice donde esta Dios en medio de todo esto no me escucha no lo siento por eso debemos de tener el concepto que ya aprendimos semanas pasadas Job hermanos cuando se quedo absolutamente sin nada sin su familia sin riqueza absolutamente sin nada un hombre de lo mas millonario en el antiguo testamento por el concepto y el conocimiento que tenía de Dios Jehová dio Jehová quitó sea el nombre de Dios bendito cuantos dicen amén esa es la clave hermanos para poder vencer las idolatrías en nuestra vida tenemos que tener un concepto claro de quien es Dios y que tengamos bien presentes sus promesas escuchen solamente algunas se las pongan las pongan las en marcos ahí en su casa hermanos y aprendamos las de memoria y pongámoslas en nuestro corazón dice así sed firmes estad firmes y valientes no temáis ni tengáis miedo de ellos porque es el Señor tu Dios que te acompaña y nunca te dejará ni desamparará dice no voy a tener miedo de muchos miles de personas que pusieran sitio contra mí son diferentes versículos fíate de Jehová de todo tu corazón no te apoyes en tu prudencia reconocelo en tus caminos y enderezará tus veredas solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda para que tengas éxito a donde quiera que vayas mira que te mando que te fuerces y seas valiente no tengas miedo ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y que te ayudaré siempre siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia por tanto amados míos hermanos están firmes y constantes creciendo en la obra del Señor sabiendo que el Señor trabaja en vosotros y el trabajo de nosotros en el Señor no es en vano y hay más todavía se las regalo hermana número dos entonces no dudes en la oscuridad lo que vistes en la luz parece que a veces Dios está ausente hermanos pero no está ausente recuerden Él nos ha prometido que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo es como si verdad uno le enseña verdad a los hijos apaga la luz y los niños se espantan y uno uy el cucuy si han hecho esto entonces uno les no tengas miedo hijo o hija soy yo de igual manera si nosotros no importa por más oscura que sea la noche por más terrible que sea la situación por más difícil e imposible prendamos la luz porque Dios es luz a Él sea la honra y la gloria número dos el que quiera tener parte con Jehová no solamente apártese de todo tipo de idolatría pero también apártese de todo tipo de inmoralidad hoy en la actualidad hermanos el sexo está por todas partes en películas en novelas hoy basta que un niño traiga su celular ahí en su bolsillo y está dispuesto verdad a ver todo ese tipo de inmoralidad de basura si nosotros queremos tener parte con Dios debemos apartarnos de todo tipo de inmoralidad y próximamente voy a hablar acerca de eso número tres el que quiera tener parte con Dios además necesita seguir al líder correcto miramos aquí un fracaso absoluto hermanos de un líder Aarón y esta historia hermanos miramos en esta historia que Aarón tanto como Adán que son los líderes espirituales fallaron y aquí hay algunas lecciones crucialmente importantes para los pastores y para los líderes de la iglesia líderes espirituales así es que necesito que me escuchen otros poquitos minutos hermanos como líder yo no puedo darle a las personas lo que ellos quieren escuchar cada semana no, no, no no lo entendieron como líder yo no puedo darle a las personas lo que quieren escuchar cada semana la gente hermanos la gente del becerro no querían escuchar las promesas de Dios por medio de Aarón lo que ellos querían escuchar era un permiso para adorar al becerro de oro hoy la gente quiere escuchar de parte de los pastores hey pastor give me a break this Sunday coming I'm going to the fishing hasta el inglés me salió dame un break yo te doy los break que tú quieras pero cuando quieras un break ve con Dios ve a la palabra de Dios y la Biblia dice hermanos la Biblia dice seis días trabajarás ponle pero machín al trabajo pero el séptimo pertenece para honra y gloria del Padre Celestial así es que hermanos la gente no quería escuchar las promesas de Dios por parte de Aarón ellos querían un permiso para adorar a su becerro y Aarón hermanos un líder endeble un líder tembeleque accedió a las peticiones de la gente y como resultado escuchen esto como resultado tuvo una gran congregación toda la gente estaba con Aarón lo aplaudían lo abrazaban gloria a Dios Aarón nuestro líder tenemos un líder perfecto porque les permitía hacer absolutamente todo tenía un índice de aprobación sumamente alto la gente estaba con Aarón pero alto hermanos que pasó con este líder los condujo directamente a la muerte yo no puedo darles hermanos lo que ustedes quieren escuchar cada semana la gente los pastores hoy en día tienen miedo de hablar cosas impopulares cosas hermanos que van en contra de la cultura se acuerdan de Noé ya hablé acerca porque Noé hermanos le agradó a Dios porque iba en contra de la cultura de igual manera nosotros vamos en contra de la cultura la gente te dice que los domingos son para diversión la Biblia nos dice que son para adoración la gente nos dice que no hay problemas con la cerveza con el baile con las drogas y con el alcohol Dios nos dice que es un Dios santo y merece santidad de parte de nosotros así es que no podemos ser como Aarón hermanos no puedo ser como Aarón porque los pastores tenemos que dirigir con convicciones no por opinión popular entonces yo creo que necesitamos grabar bien esto ¿cuántos dicen? tenemos que predicar la verdad hermanos porque la idolatría cada día es más aunque ustedes no lo crean cada día es más profunda en los corazones de las personas y que sucede hermanos cuando viene un pastor y comparte la palabra de Dios tal y como es no le añade no le quita en ese momento ves poner los ídolos que hay en nuestro corazón y la Biblia dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres a nadie nos gusta que nos confronten con la verdad a nadie hermanos a mí no me gusta que me digan mis verdades me incomoda me molesta pero es lo mejor para mi vida personal entonces Aarón hermanos Aarón tenía su propio ídolo en esta historia los líderes a menudo hermanos luchan con esto así como Aarón por la alabanza de las personas pastores que quieren agradar a todo mundo escuchen esto hermanos si un pastor depende de los elogios de la gente va a diluir el mensaje cuántos dicen a men va a ser como cafecito con leche pero bien va a ser este no sirve para natin danos una strong coffee que nos levante que nos despierte que nos avive que nos lleve a la gloria de Dios a ver entonces cuando el mensaje es diluido hermanos la gente va a morir quiero decirles hermanos y amigos que yo tengo una audiencia y mi audiencia no son ustedes mi audiencia principal es Jehová de los ejércitos creador de los cielos y de la tierra a quien yo debo toda mi vida pero oye hermanos muchos pastores verdad y al igual que nuestra iglesia aquí celebramos verdad de pronto que la asistencia creció y contamos cuántas personas vienen cada domingo cuántas personas dan su diezmos y ofrendas cuántas personas aceptaron a Cristo y apuntamos todo esto pero yo siento en mi corazón hermanos mucha tristeza que quizá esto hoy en la actualidad para muchos pastores sea un sinónimo de éxito tener muchísima gente cuando esa misma gente vive en inmoralidad miramos hoy los jóvenes antes del matrimonio tienen sexo ya el matrimonio ya no es respetado y ustedes saben lo que la Biblia dice acerca del matrimonio miramos hoy en la actualidad que estos mismos cristianos que se sientan constantemente en la iglesia adoran más amigos adoran más a familiares adoran más a su carro nuevo adoran más a su casa adoran más la pesca adoran más todo tipo de cosas y los pastores están contentos porque la iglesia está llena y la Biblia dice en éxodo no tendrás dioses ajenos delante de mí ni los sirvas simplemente hermanos no podemos estar felices cuando estamos mirando esto en nuestras iglesias el crecimiento de la vida escuchen esto voy a terminar con este punto el crecimiento de la vida hermanos se llama santificación y usted dice pastor como se obtiene la santificación bueno la santificación hermanos es simple y sencillamente no solamente es detener nuestros hábitos pecaminosos la santificación hermanos es remover constantemente cualquier cosa que compita con nuestra leada contra Jesús otra vez voy a repetir esto la santificación no es solamente hermanos detener algunos hábitos pecaminosos en nuestra vida sino remover constantemente cualquier cosa cualquier persona que compita con Jesús entonces se trata de eliminar cualquier cosa en nuestro corazón que compita con Jesús número 4 y con esto termino el que quiera tener parte con Dios tener la gloria de Dios no solamente debe destruir la idolatría en su vida terminar con todo tipo de inmoralidad seguir al líder correcto pero también necesitas aceptar a Jesús como único y suficiente salvador hay una cita hermanos rápidamente las comparto en el nuevo testamento la Biblia dice que había un hombre que hacía constantemente banquetes fiestas para sus amigos y se vestía espléndidamente con la mejor ropa de aquel entonces pero había un mendigo llamado Lázaro echado a la puerta dice lleno de llagas que deseaba llenar su vientre con las migajas que caían de la mesa del rico pero aún venían los perros y le le ganaban la comida y esto lo hacía cada día dice la Biblia que ocurrió una cosa común que le sucede a todo cada ser humano los dos murieron dice que Lázaro murió pero vinieron ángeles del cielo para levantar a Lázaro y llevarlo al seno de Abraham y después dice la Biblia así abruptamente y murió el rico y murió el rico dice y abriendo sus ojos estaba en el Hades en el lago de fuego en el infierno y dice la Biblia hermanos que este mismo rico oraba imagínense de vivo jamás oró jamás recordó a Dios pero ahora en el infierno recuerda sabían ustedes que las oraciones más hermosas se van a hacer desde el infierno y le pidió a Dios señor dile a Lázaro que venga y con la punta de sus dedos refresque mi lengua porque me estoy consumiendo en esta llama y Dios le dijo sabes que recuerda que en vida tuviste todos tus bienes todo estaba arreglado en tu vida y jamás te acordaste ni de Lázaro ni de mí ahora bien además de esto hay una gran cima puesta entre ustedes y los de acá o sea que los que están en el paraíso no pueden venir al paraíso y los que están en el infierno no pueden ir al paraíso una vez que los seres humanos mueren su destino ya está marcado si tú quieres tener parte con Dios te tienes que arrepentir de todos tus pecados y aceptar a Jesucristo como único y suficiente salvador cierren sus ojos por favor gracias